Música Ya están disponibles las bases para el XVI Concurso Literario para Adultos Mayores organizado por la Municipalidad de Las Condes. La invitación es para todos los residentes de la región metropolitana mayores de 60 años que sean aficionados a las letras, la escritura y lectura. Las bases pueden ser retiradas hasta el 16 de agosto en la Oficina de Partes ubicada en Avenida Apoquindo 3400 o en el Departamento de Adulto Mayor ubicado en Avenida Apoquindo 9070. Más información en el teléfono 2950 7601. Música 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 Música